Se está trabajando en cuanto a notificaciones, bueno, se quedan retenidos los vehículos que están en estado abandono y bueno, que han alojado acá en la parte municipal, ¿no es cierto?, en el corralo municipal. Sí, es un tema que está moviendo ese y se está trabajando fuertemente con eso. ¿No es la cantidad de vehículos en ese estado? Sí, sí, realmente donde vos recorras tenés uno, tenés dos y es permanente. Y sí, el vecino a veces lo corre, lo trae más acá, más allá, pero bueno, se va a notificar y en cuanto estén ya las notificaciones se secuestra el vehículo. Como decís previamente, ¿se le da un tiempo al vecino para que haga algo con ese vehículo? Totalmente, sí, 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 se lo notifica, se le da 12, 24, a veces llegamos a acuerdo con el vecino, si necesita un poquito más se lo damos, pero tiene que retirarse sí el vehículo del lugar. ¿Hay algún diálogo o algún trabajo que se pueda realizar también a nivel de la autoridad policial? Porque obviamente alrededor de la plaza Rubén Márquez hay una gran cantidad de vehículos que obviamente suponemos están judicializados, esto depende quizás de la justicia, más que nada, ¿no? Pero ¿se puede coordinar alguna labor con la policía? Sí, sí, se puede hacer, de hecho ya creo que ya se hicieron, creo que ya tres veces se han sacado los vehículos, lo que pasa es que los siniestros el seguro le cubre hasta el lugar, hasta la comisaría más cercana, ¿no es cierto? Porque la idea hubiera sido que se lo lleven hasta el depósito, pero no, no, el vehículo tiene que quedar lamentablemente en el lugar donde la comisaría es más cercana. Bien, ¿y ustedes dónde lo trasladan, no? ¿A dónde pueden llevar esos vehículos? Bueno, esos vehículos, la policía tiene un depósito judicial que está en el campo y bueno, ahí hablando con ellos podríamos ver si está la orden de la jueza, ¿no es cierto? De poder retirarlos, pero bueno, hay que ver todo ese tema también. Creo que esto genera inquietud en los vecinos principalmente, ¿no? Sí, sí, por supuesto, uno pasa todos los días, lo ve y uno que no es vecino del lugar lo ve y sé cómo puede ser y realmente el que está ahí lo padece realmente. El producto abandonado es una, digamos, junta basura, realmente eso es lo principal. Sí, 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 por supuesto, después el uso de la vía pública también, ¿no es cierto? Que quedan ahí, puede pasar cualquier cosa, entonces ese tema tenemos que verlo también, trabajar a ver cómo podemos solucionarlo, ¿no es cierto? Más allá que si no está la orden de la jueza, no podemos, ¿no es cierto?, de la provincia, no podemos nosotros retirar los vehículos. Obviamente. Para finalizar, los que ustedes retiran de parte del municipio, ¿a dónde se los traslada, a dónde se los lleva y todo el costo que implica eso corre por cuenta del dueño, ¿no? Sí, sí, por supuesto, sí, se hace un acta por estado de abandono del vehículo, bueno, después tiene el costo de la grúa, ¿no es cierto?, y después el costo de estadía adentro del vehículo. Así que es conveniente, quien tenga un vehículo en la vía pública, por favor que lo retire, ¿no es cierto?, sin que tengamos que llegar a tener que secuestrarlo nosotros.